hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues en esta ocasión nos encontramos en la actualización de zapaterías paolo recuerden que ellos se encuentran dentro del mercado granaditas pasillo 12 local 127 139 y 140 y bueno siento que y 6.85 en esta ocasión nos va a acompañar de nuevo cintia en el recorrido y bueno pues vamos a comenzar y tú dime por dónde quieres empezar por las novedades de la nueva colección de botas ajá las botas de tacón que ahorita están muy de moda es lo nuevo lo nuevo que te acaba de llegar si estas que costa que costa tienen cintia están en 335 ok este acaban de llegar son como tipo las botas prada ajá más o menos y también tenemos estas con estropeoles cadenas ahorita viene como muy de moda ajá la moda de parís ajá ahorita acabamos de empezar a traer estos por ejemplo este tipo de botas de de que a qué numeración manejas de 3 al 5 y medio de 3 al 5 y medio ok también estamos avanzando ahorita lo de nueva tendencia de barbie ajá los tenis barbie es de muy buena calidad no es como de la suela que te lo pones y se expande ajá no es es muy confortable mucho soporte ajá estos de qué numeración del 3 al 6 del 3 al 6 esos en cuánto está en 375 ok recuerden que por ejemplo si viene de tienda este precio que nos estás dando es para una pieza mayoreo como si es para una pieza de una pieza ya tendrían ellos que marcarte y decirte sabes que quiero ciertas cantidades y ustedes ya lo manejan personalmente con cada uno de ellos no el precio es público y recuerden que ellos manejan mejores precios para mayoristas y tú te quieres llevar por corridas ellos ya manejan otros precios lo cual también está muy bien y también veo lo que tienes para niña todavía seguimos manejando lo de las botas ajá este para niña también para adulto el combo de niña 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 adulto ajá este así o así en este modelo con cerecitos ok las prácticas estás en cuanto están en 2 80 ok tanto de niña como la de adulto ok que traen como la bolsita de cargo no si también nos acaban de llegar los tenis tipo converse son como lo nuevo que acaba de salir de tipo brats zapatotes de brats lo tenemos también aquí esto es igual y la misma numeración maneja de esas del 3 al 5 y lo tenemos ok también los zapatitos de paulo bueno nuestra marca paulo los tenemos aquí algo ochentero si aparte viene con todo esto que viene así como las cadenas algo especial único esto se encuentran los tenemos ahorita en 275 y vamos a tener ofertas que van a estar en promoción todo este mes en 250 ok 250 esos también están padrísimos si también los tacones igual lo mismo con cadenita y también como muy bien en moda lo de la cadena el estoperol y es la temporada sí y estos son los tenis que nos comentabas ya no lo de las lo de la barbie son diferentes tonos son diferentes tonos y estos igual vienen en diferentes tonos verdad sí ok también manejamos creo que es esta me parece la bota que cambia de color al sol este o sea la sacamos al sol cambia totalmente el color en serio es una bota camaleón cambia color lila y la tenemos aquí en 320 la manejamos del 3 al 5 y medio ok están geniales solo las tienes así no en ese tono son blancas en cambian el color en el sol van a seguir llegando en color creo que lila azul me parece y rosa y creo que bicolor ok también tenemos algo con las cadenas como dices tu arte está súper en tendencia todo lo que tiene que ver como tipo brats de hecho veo que por acá tienes botas y dicen brats ok la numeración igual del 3 al 5 y medio o llega a veces del 3 al 6 ok estas son las botas que nos decías no que también hay para para hacer el dueto mamá e hija y estos modelos que están por acá igual no este cintia ya vienen como los colores ya para otoño invierno ajá van cambiando los colores si también para otoño invierno algo así ok esto es como de telita no ajá es este tejidito un tejido le da algo único a la bota ahorita para el invierno estos en que colores tienes lo tenemos ahorita en blanca en gris y negra ok este tejido es diferente no por ejemplo si es como de suéter están padrísimas está muy padre y pues estas que ven acá abajo pues son de las que les platicábamos para niñas tienen muchísimos modelos siempre van llegando cosas nuevas aquí en zapaterías paolo recuérdanos como manejan los envíos este a toda la república mexicana el costo del envío ya depende de qué cantidad se estén llevando obviamente también con su descuenta y llevan por ejemplo tienen que llevar una cierta compra mínima o no importa no importa la cantidad obviamente ustedes pagan el envío entonces a eso se refiere ya no que también les convenga este el envío y pues pidan varias varios pares de tenis o botas que están padrísimas todo lo que ellos manejan ahorita tenemos así la cadenita como había dicho y también en otra suela completamente distinto se ven súper bonitas que son todas estas hay muchos colores y diseños estas igual son botas esta también es nueva no ¿Cintia? si es la que es esa es la misma es un número más pequeño se ve más bonito se ven súper locas están padrísimas y pues ya todo esto es lo mismo que manejan recuerden que ellos pueden enviarles fotos si es que tú así lo necesitas para que tú sepas qué es lo que vas a pedir porque tienen muchísimos colores y muchísimas texturas por ejemplo este es como de glitter también hay en charol y no se cae nada de los brillos si está súper bonita estas por ejemplo que les platicamos que son de charol y estas que son como tornasol si esas también están padrísimas algo más tranquilo con cristales si y como estas botas Cintia la bota larga ahorita para toño y invierno la maneja nuestra numeración aquí ya es del 3 al 6 del 3 al 6 yo me la acabo de llegar a esta ok con cuerdita con cierrecito si están súper padres están muy largas si más arriba de la rodilla verdad si esas en cuantos están esas las tenemos en 3.65 y pues van a estar ustedes viendo porque ellas también sacan como productos de oferta eh conforme van llegando los demás entonces si es muy importante que ustedes pregunten por la disponibilidad que tengan de cada bota de verdad que tienen muchísimos colores o sea pareciera que no es tan extenso el video pero hay muchísimos colores y diseños por ejemplo estas son como de terciopelo y vean este ya es un este parece aquí en cámara negro pero es un verde como botella así súper bonito este es negro y están muy muy bonitas y pues puedes hacer eh pues eh dueto con tu niña y ahí también para pues para niñas entonces eso está genial está padrísima la situación y bueno eh Cintia no sé si les pudiera recordar tus horarios de atención si nosotros trabajamos el horario de de 9 de la mañana ajá a 6 de la tarde y por whatsapp hasta las 2 de la mañana seguimos contestando ok para que ustedes también realicen sus pedidos y bueno pues todavía tienen un poco de sandalia que es fue de la temporada este en cuanto está Cintia ese lo tenemos en oferta en 100 pesos 100 pesos están padrísima vean o sea a eso me refiero que tienen que andar viendo para que este chequen que es lo que tienen de oferta como acá abajo igual de 100 y 70 entonces está genial y bueno pues creo que sería todo por el video de hoy espero y les haya gustado y nos vemos en un próximo video muchas gracias Cintia por el recorrido y nos vemos en un próximo video gracias 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 gracias